Los números de esta decimal Una circunferencia se divide en 360 grados ¿Vale? Un grado sería una cosa muestrecita ¿Vale? Para ajustar un poquito más Dividieron los grados en segundos Un grado tiene 60 segundos Digo en minutos Y un minuto tiene 60 segundos Entonces, un grado serían 3600 segundos Imagínate lo finitos que son los segundos Un chiquitito De hecho, las estrellas se miden el tamaño en segundos de arc O sea, tú cuando miras con un telescopio Tú ves algo más No ves ya un puntito nada más Sino ves un poquito más Entonces tú puedes medir el ancho De un astro, de un planeta en segundos de arc La luna sí, la luna tiene un montón Se ve todo gordo Entonces, ¿qué pasa? Que si tú expresas una unidad de ángulo en forma compleja Tú puedes tener ángulos todos los que quieras Pero de los minutos no te puede pasar de 60 Y de los segundos tampoco Porque un 60 segundos ya es un minuto Y 60 minutos es un grado Entonces, si yo tengo que sumar esto ¿Qué pasa? Pues yo lo sumo normal ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como me da más que 60 Yo puedo coger 60 de aquí y agruparlo En un minuto Entonces le quito 60 de aquí Y esto 60 que ha agrupado como un minuto Se lo meto aquí Entonces me quedarían 7 segundos Pero ahora a su vez me quedan 67 minutos En 67 minutos tengo que hacer lo mismo Me ha dado la casualidad que me ha dado lo mismo Sin querer Entonces tengo que hacer lo mismo Vamos a agrupar 60 minutos Que es un grado Y sumarlo aquí Entonces me quedarían 57 grados Entonces serían 7 minutos 7 segundos ¿Está enterado o no? ¿Seguro? No me están engañando ¿Seguro? Vale Y ahora voy a restar ¿Borro? Resta 23 grados 17 minutos 23 segundos Con 15 grados 41 minutos 35 segundos Aquí pasa lo mismo pero al revés Yo no puedo restar Yo no puedo restar 35 de 23 Porque este es más grande que este Entonces lo que hago es Cojo un minuto Y pasarlo al segundo Y lo meto aquí Entonces en vez de poner eso Pongo 23 grados 16 minutos Y los 60 segundos que cojo Lo pongo aquí Serían 60 más 23 83 Pero es que me vuelvo a pasar lo mismo Porque el 41 Es más grande que 17 O que 16 Pero tengo que volver a hacer lo mismo Tengo que coger un grado Y meterlo aquí 60 más 16 76 Y ahora sí lo puedo operar Le puedo restar Porque son los números más grandes Que los de abajo Entonces estoy poniendo los casos Más difíciles A lo mejor uno no tiene que pasar Los minutos No tiene que pasar los segundos 5, 13, 8 Me llevo una Ya está ¿Está alterado? Pues yo no